Con el trabajo desinteresado de todos estos voluntarios, el pasado sábado tuvo lugar la verbena solidaria de Aboi... ...en beneficio de los niños con cáncer del materno. Durante el mediodía y la tarde, diferentes actividades infantiles recordaron a grandes y pequeños... ...la importancia de la donación de médula ósea. Una tómbola con grandes premios, coloridos pintacaras y juegos de todo tipo... ...hicieron de la iniciativa un reclamo para toda la familia. Pues estamos vendiendo cosas para ayudar para el cáncer, para la gente que tiene cáncer. ¿Qué cosas podemos encontrar? Pues broches, pulseras, agenda, de todo un poco. ¿Y tú crees que es importante que la gente colabore? Sí. ¿Por qué? Porque así pueden curar a los enfermos. Por un lado es la tómbola, que compran un euro, coge una pepeleta y el regalo que hay. Por otro lado es el sorteo, que compran tres números por un euro. Y luego hacemos el sorteo. Está pasando mucha gente, estamos muy contentos porque llevamos muy bien el negocio, va viento en popa. Sí, estamos convenciendo a mucha gente para que nos dé dinerillo para el trasplante de médula. Es importante, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Tú crees que la gente se animará y será donante de médula? Yo espero que sí. Una causa especial y bastante ética, haceros donantes de médula, y no solo de médula, de todos los órganos, por favor, que hacen falta. El evento tuvo lugar en el patio del Colegio Emilia Olivares. Pues el ambiente lo estoy viendo buenísimo. La verdad que mucha participación, un ambiente muy positivo, la gente muy contenta, invirtiendo mucho por el bien de la buena causa. Y todo el mundo muy feliz, muy relajado y muy contento, la verdad. Se me llena la boca de orgullo de los solidarios que es todo el municipio de Alaurín el Grande. La verdad que se te pone el vello de punta cuando vas pidiendo colaboración y ves como todo el mundo se ha volcado en colaboración con la verbena Aboi. Durante la verbena tuvieron lugar, entre otras, las actuaciones de bailes latinos de los bachateros de Alaurín. Yo he sido donante de médula desde que tenía 18 años, la verdad que si le puede salvar la vida a alguien, eso es muy, muy, muy importante. La verdad que no cuesta nada, es solamente un análisis de sangre y es salvarle la vida a una persona, que lo mismo puede ser un niño, que puede ser un joven, que puede ser una persona mayor, pero es dar vida. La voz de la joven Claudia Cabrera. He traído dos canciones, una se llama Oye, que se titularicen, pero Oye en español, y otra que se llama Quédate conmigo, de Pastora Soler. Y se cocinó una paella multitudinaria para 250 personas. Esta cosa sobre todo toca mucho la fibra, ¿vale? Y cuando se trata de coger y ayudar a los niños que están mal, y sobre todo es gente que hace una buenísima labor, genial labor, por lo menos para mí. En el materno infantil no hay más que dudar, bueno, no hay más que decir que cuando hace falta hay que echar una mano y se echar una manita. El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para adquirir máquinas de trasplantes de médula ósea para el Hospital Materno Infantil de Málaga. Tenemos que estar súper agradecidos a todas las empresas y a todas las personas que están colaborando porque se han volcado, y yo creo que es que estamos tomando conciencia de que es algo que nos puede pasar a cualquiera y que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. La verdad es que se crea una sinergia, se crea una unión de fuerza a favor de un motivo, de una causa que merece la pena, ¿no? Porque yo creo que las personas tenemos que unirnos y más con estos motivos y con estas causas, ¿no? Tan importante. Además, se estableció un punto de información sobre donación de médula. Pues mire, la información que puedo obtener es los pasos que hay que dar para hacerse donante de médula, para esta gran causa que estamos aquí colaborando todos. La iniciativa se ha celebrado de forma simultánea en 30 municipios de Andalucía. En nuestra localidad ha contado con la colaboración del ayuntamiento. Como podéis comprobar, el ambiente es inmejorable, aunque hoy sabemos que es sábado y hay mucha gente que tienen actividades, sobre todo familiares, pero que aquí hay un gran número de personas y sobre todo de voluntarios, voluntarios que están haciendo, de que todo el que está aquí esté disfrutando con todas las actividades que se están llevando a cabo, con la tómbola, con la barra. Y bueno, seguro, seguro que hoy va de Alaurín a llevarse lo que espera y es una buenísima respuesta por parte de todo el pueblo. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo una actividad de este tipo y Alaurín al Grande ha demostrado una vez más su compromiso en la lucha contra la enfermedad, en este caso con los pacientes más pequeños.